Mami quítate la ropa dale friki Soy un poco chiqui te gusta tiki tiki Tiki, 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 t Chiqui, te gusta tiki tiki, creo que te enamoro de Kiki Nos estamos a la mesa con el wiki, mami quítate la ropa dale friki Yo soy un poco chiqui, te gusta tiki tiki, creo que te enamoro de Kiki Nos quítate la ropa dale friki, yo soy un poco chiqui, te gusta tiki tiki Chiqui, te gusta tiki, creo que te enamoro de Kiki Creo que te enamoro de Kiki, nos estamos a la mesa con el wiki Mami quítate la ropa dale friki, yo soy un poco chiqui, te gusta tiki tiki Creo que te enamoro de Kiki, nos estamos a la mesa con el wiki Mami quítate la ropa dale friki, yo soy un poco chiqui, te gusta tiki tiki Creo que te enamoro de Kiki, nos estamos a la mesa con el wiki Mami quítate la ropa dale friki, yo soy un poco chiqui, te gusta tiki tiki Creo que te enamoro de Kiki, nos estamos a la mesa con el wiki Mami quítate la ropa dale friki, yo soy un poco chiqui, te gusta tiki tiki Tiki, 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 tiki Soy un poco chiki, 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 chiki Vamos a la mesa con el wiki, 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 wiki Mami, quítate la ropa, dale friki Soy un poco chiki, te gusta tiki, tiki Tiki, 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 tiki Soy un poco chiki, 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 chiki Vamos a la mesa con el wiki, 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 wiki Quítate la ropa, dale friki, 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 friki Soy un poco chiqui, 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 Gracias por ver el video.